Saludos a toda la banda de Atomix, espero que estén pasando de un excelente fin de semana. Si estuvieron muy ocupados con mucha chamba o escuela, no se preocupen. Aquí les decimos que fue lo mejor y más relevante de las noticias en videojuegos de la semana. Comenzamos. El 3DS mantiene paso firme con las ventas en Japón. A pesar de que la consola no ha vendido lo que esperaba Nintendo, ocasionándole pérdidas millonarias, ésta se ha mantenido firme en Japón. En la semana se dio el reporte que el 3DS ha vendido en aquel país más de 6 millones de unidades. A pesar de su lento comienzo, terminó por despegar hace unos meses. A partir de entonces se ha mantenido como la consola más vendida en Japón. Por supuesto, gran parte del éxito de la consola en aquellas tierras se debe al lanzamiento de títulos como Mario Kart 7, Monster Hunter 3G y Super Mario 3D Land. Estamos a unos cuantos días más de 3 y los rumores están que arden. Esto es uno muy interesante y se trata acerca de dos nuevos juegos de Castlevania. Este rumor que ha tomado mucha fuerza señala que en el E3 serán presentados dos nuevos juegos de Castlevania. Uno de ellos para el 3DS llamado Mirror of Fate y otro para las consolas de Wii U, PlayStation 3 y 360 con la segunda parte de Lord of Shadows, juego que vimos en el 2010. Supuestamente la información que se ha filtrado señala que ambos juegos están siendo desarrollados por Mercury Steam, estudio de origen español que nos entregó la primera parte de Lord of Shadows en el 2010 y que fuera supervisado por Coyema Productions. ¿Qué opinan acerca de tener dos nuevos Castlevania? Si estabas esperando el nuevo juego de Devil May Cry, tengo malas noticias ya que fue atrasado hasta principios del próximo año. Esta fue una de las noticias más fuertes de la semana. Todos pensábamos que esta nueva entrega de DMC saldría a finales de año, pues ya lleva mucho tiempo en desarrollo, pero no será así. Capcom anunció que DMC saldrá hasta el 15 de enero de 2013 en las consolas de Xbox 360 y PlayStation 3, mientras que la versión de PC un poco después. No se dieron a conocer las razones de este retraso y es un tanto extraño, pues en las últimas presentaciones ya lucía muy bien. No dejes de leer el hands-on que ya tenemos en la página publicado desde el mes pasado. Es muy desafortunado con donde se enteramos de los estudios que tienen que cerrar por problemas financieros. En este caso, le tenemos que decir adiós a dos, Terry A Studios y Big Huge Games. A lo largo de la semana hubo mucha información de este tema, pero era una incógnita su situación hasta que finalmente lo hicieron oficial. Terry A Studios, conocidos por haber desarrollado el reciente título RPG de Kingdoms of Amalur, tuvo que verse la necesidad de despedir a todos sus empleados. Por si esto fuera poco, el estudio de Big Huge Games, el cual ayudó a desarrollar el RPG antes mencionado y que era conocido por Rise of Nations y Age of Empires 3, también ha sido totalmente cerrado. Al parecer, todo esto se debió a que Terry A Studios no pudo pagar de vuelta el préstamo que había hecho el gobierno de Rhode Island a la compañía. Le deseamos la mejor de la suerte a todas las personas de ambos estudios y ojalá que rápidamente se reubiquen en otras compañías. ¡Qué lástima! Pues Kingdoms of Amalur Reconing fue un gran, gran juego. ¿Qué les parece la idea de una película de Shadow of the Colossus? Según un reporte de Deadline que surgió en la semana, Sony Pictures se encuentra en los preparativos para la producción de una película del fantástico juego que vimos en el PlayStation 2 Shadow of the Colossus. Josh Trank, el hombre detrás de Chronicle, ha sido designado por Sony para dirigir la película live-action, esto debido a que él se considera un gran fan de Tim Aiko. Actualmente la compañía también se encuentra buscando un guionista, mientras que la parte de producción estará a cargo de Kevin Mischer. Por el momento, se desconoce cuándo es que el filme llega a la pantalla grande, pero sin duda estas son excelentes noticias para los fans de la compañía de Fumito Ueda. Fanáticos de Street Fighter, Presten mucha atención ya que Capcom anunció su edición especial de 25 aniversario. ¿Qué es lo que contiene? A continuación te lo decimos. Street Fighter es una leyenda y juego de culto entre todos los jugadores. Mucho les debemos nuestra introducción al fantástico mundo de los videojuegos gracias a esta franquicia. Para conmemorar su aniversario número 25, Capcom anunció una edición muy especial. Esta edición tendrá lo siguiente, 4 juegos clásicos, estos son Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, Street Fighter 3 Third Strike Online Edition, Super Street Fighter 4 Arcade Edition con todos los DLCs incluidos, y Street Fighter Cross Tekken también con sus DLCs. Un documental Blu-ray de dos discos que habla acerca de la franquicia y su impacto en los fanáticos. Además, incluye las películas de Street Fighter 4 y Super Street Fighter 4 en anime, la serie animada de Street Fighter y la película de Street Fighter 2 de Animated Movie. Una estatua de aproximadamente 16 centímetros de alto súper detallada de Ryu haciendo un shoryuken con flamas de bajo. 11 discos de música de Street Fighter, remixes y música creada por fans de los primeros títulos. Un libro de arte de 64 páginas que contiene canciones de los fans de todo el mundo. Y por último, una réplica exacta del cinturón de Ryu. Cada paquete tendrá un costo de $150 dólares y estará disponible a partir del próximo 18 de septiembre en las consolas de Xbox 360 y PlayStation 3. ¿Qué les parece esta edición? A pesar de que los servidores de Diablo 3 en América no funcionaban correctamente, el título ha tenido un inicio exitoso. Blizzard anunció a través de un comunicado oficial que durante sus primeras 24 horas, el juego consiguió vender 3.5 millones de copias, rompiendo así el récord de juego de PC que más rápido se ha vendido en la historia, superando a StarCraft II. Este número no incluye las copias distribuidas mediante el anual pass de World of Warcraft, con las cuales suman ya 4.7 millones de jugadores durante el primer día y actualmente ese número ha crecido a los 6.3 millones. ¿Y ustedes? ¿Ya están jugando Diablo 3? Les dejo mi Battle ID para que nos veamos ahí. Es EleMia con H al final 1736. Nos despedimos con lo que fue sin duda la nota de la semana. España le otorgó a Shigeru Miyamoto el premio de Príncipe de Asturias. España reconoció la importantísima trayectoria que ha tenido Miyamoto en la historia de los videojuegos y por ello le otorgó el premio de Príncipe de Asturias. Este es un galardón otorgado a toda personalidad o grupo que obtiene algún logro importante para la gente en los campos de ciencias, humanidades y asuntos públicos. Después del premio Nobel es uno de los premios más importantes a nivel mundial. Miyamoto compartió su agradecimiento tras recibir este importante reconocimiento y comentó que se siente muy orgulloso de haber sido elegido. Además, aseguro que continuará esforzándose para que los videojuegos sean capaces de ofrecer de manera continua diversión y alegría a todas las generaciones en todo el mundo. Larga vida a Miyamoto. Bien señores, hasta aquí Gogo con la información más importante de la semana y les hago la siguiente pregunta. ¿Están listos para E3? Estamos con unos cuantos días del evento más importante de videojuegos que hay en el año. Claro, Atomix está listo y por supuesto estaremos desde allá desde Los Ángeles, California cubriendo este importante evento con noticias, hands-on, las conferencias con live streaming, live blogging, live tweeting y claro, por las noches Atomix Live. Además, no dejen estar al pendiente del sitio ya que tenemos una gran y amplia cobertura con mucho contenido previo a este importante evento. Yo soy Claudio y nos estamos viendo.